Sports Windows llega gracias a Digicel y a TV Max. Con lágrimas, con emoción, con mucho orgullo, la selección de fútbol de Panamá se presentó ante el mundo entero como un equipo mundialista y desde el día de su clasificación hasta hoy, 4 millones de corazones estaban esperando este momento. Hoy le queremos dar las gracias a todos los que han formado parte de esta gran trayectoria y compartieron con nosotros su historia en los especiales Rumbo a Rusia. Este programa es para ustedes. Bienvenidos Winners, el día de hoy les traemos un resumen dedicado a todos nuestros especiales que le hicimos Rumbo a Rusia con nuestra selección y con todos los deportistas que forman parte de nuestra comunidad. Así es Laura, es un orgullo que nuestra selección represente a todo un país y escuchar esas notas de nuestro himno nacional por primera vez. Así es César, estoy segura que cuando sonó ese himno, todo Panamá se paralizó. Y sin más les presentamos a todos los deportistas que formaron parte de nuestros especiales Rumbo a Rusia en Sports Windows. Hola, soy Blas Pérez, mido 1 metro 87, peso 82 kilos, soy delantero y juego al fútbol. Mi historia empieza aquí, sinceramente dentro de estos dos multis. A la edad de los 6, 7 años me empecé a jugar al fútbol con mis amigos. Todos los que ve aquí se han criado conmigo, los que me han apoyado todos. Desde chiquito siempre han tenido ese cariño hacia mi persona, sin saber que iba a ser seleccionado nacional. Pero empieza en un cuadrito que teníamos de aquí de barro, con dos arquitos. Primero que nada, yo creo que mis padres fueron los que influyeron mucho también por el tema este del fútbol. Primero que nada, también el tema de la educación, que para mí ellos fueron pilares en mi vida, han sido pilares en mi vida. Fue al principio muy difícil todo, problemas económicos, en mi familia no había solvencia. Y empieza cuando tenía como 16 años, que le metí mucho más empeño al fútbol. Siempre tuve un sueño que era vestir la camiseta de la selección de Panamá. Bueno, inicio jugando fútbol. En verdad fue el deporte que me decantó desde mis inicios. Me motivó mi madre, verdad. Era la que estaba conmigo cuando no quería ir. Decía, bueno, ve, que mira, que es bueno que te distraiga. En verdad creo en mí una disciplina. Y luego me fui forjando. En Panamá en ese tiempo era complicado vivir del fútbol. Pero bueno, paso a paso se fueron dando las cosas hasta que llegué a la conclusión de que sí podía vivir del fútbol como profesional. Hola, le habla Gavilán Gómez. Soy jugador de la selección nacional de Panamá. Mi peso es 80 kilos y mido 1.83. Mi historia inicia desde muy pequeño, donde me inspiraba mucho el balón de fútbol. Era lo que me seducía. Tuve una situación muy complicada en mi hogar. La muerte y pérdida de mi madre cuando tenía 6 años. Pienso yo que eso me ha inspirado y me ha dado la bendición también de ella desde el cielo. Salí de una casa muy humilde, de un hogar muy humilde, donde mi padre nos sacó adelante a 5 jóvenes o sus 5 hijos. Nos dio un techo, nos dio un hogar. Por eso es mi héroe. Y ahí encontré mucha gente que me quiso ayudar, que vio en mí un talento para explotar. Y se me da la oportunidad a los 15 años de jugar por primera vez en Anaprof, donde fue como cosa de Dios y del destino. Jugar 15 minutos de mi primer partido en la Liga Profesional de Panamá y marcar mi gol al momento que entré, marqué un gol. El equipo ganó con ese gol a la Alianza, recuerdo muy bien. De ahí se me da una oportunidad de irme a probar a Colombia y también afortunadamente hago la prueba, la paso con 15 años y debuto a los 6 meses de estar en ese equipo en Vigado. Y pienso yo que ha sido siempre bendiciones de Dios. No ha sido fácil mis inicios, pero le doy gracias a Dios de que me tiene con salud, me tiene con vida y hoy me tiene participando de conseguir el objetivo y el sueño de todo panameño de ir al Mundial. En nuestro especial de hoy también queremos dedicárselo a todas las futuras Winners que han formado parte de nuestra comunidad. De esta manera te presentamos a varias promesas deportivas que forman parte de Sports Windows. Este segmento llega gracias a Under Armour. Acción Isla en Cuadra Macías, tengo 14 años, mido 1.56 y juego al fútbol. Yo empecé a jugar al fútbol cuando estaba en primer grado. Hola, mi nombre es Rosario Vargas Arasqueta, tengo 15 años, juego al fútbol, mido 1.65 y peso 58 kilogramos. Rosario primero que nada era una niña corriente, que siempre le ha gustado correr en los recreos, siempre jugué con hombres. El apoyo de mi hermano, del querer jugar al fútbol, me acercaron a lo que soy hoy en día. Si Dios me lo permite, yo voy a seguir practicando el deporte y claro, representar a Panamá o Colón, cualquiera. Mis metas a corto plazo son pertenecer a la selección mayor nacional de Panamá, poder jugar en un equipo profesional en España y terminar mi universidad. Bueno, yo les invito chicos a que hagan deporte, el deporte es lo más lindo que hay. Si a mí me puedo sacar de aquí de Panamá y llevarme al extranjero, yo creo que con esfuerzo y nada más con las ganas que uno le ponga, puede llegar lejos. Hola, soy Rosario, estoy en Sports Windows. Mi nombre es Acción Isla, estoy en Sports Windows. Haz que las cosas pasen. Haz que las cosas pasen. Este segmento fue gracias a Under Armour. ¿Sabías que el volante de la selección nacional, Gabriel Gavilán Gómez, dejó una marca muy importante en su debut mundialista? Ya que en el partido ante Bélgica, Gavilán completó el 100% de sus pases. Gómez realizó 46 en los 90 minutos en distintos sectores de la cancha considerados impecables. Para esta cuenta de estadísticas. Desde 1966, en las Copas del Mundo, Gabriel Gómez es el tercer jugador con mayor cantidad de pases logrados en el torneo. Un saludo grande a todos los jugadores de la selección nacional que nos van a representar en este mundial. Deseando lo mejor del mundo, es una gran oportunidad. Nuestro nombre va a estar por primera vez en un mundial y definitivamente vamos a disfrutarlo al igual que ustedes. Un abrazo grande y espero que den lo mejor. A regresar, noticias y más de nuestros deportistas del mes. Y cuando me dio mi oportunidad, la voy a aprovechar además y gracias a Dios. Cuando llegamos al partido contra Estados Unidos estuvimos quinto, o sea, estuvimos fuera de toda posibilidad. En breve regresamos. Sports Windows Están todo el día mirando su celular. Ya no se relacionan. No comparten con nadie. La gente hoy está muy loca. Déjalo viejo atrás y cámbiate a la nueva Digicel. Desde ahora te damos planes prepago con data ilimitada de verdad. Siete días por cinco dólares. Catorce días por diez dólares. En la única red LTE Pro del país. La nueva Digicel. En la única red LTE Pro del país. Hemos estado contigo todos los tiempos. Con 22 años en el mercado. El estilo y la música nos mantiene siempre cerca de ti. Hemos crecido con cada generación. Somos MEX, la de todos los tiempos.